Yo soy artista. Tú eres artista. Todos somos artistas. Hoy voy a pintar a la actriz Jenna Ortega en el papel de Merlina. Tú en la isla, llorando a solas. Tu silencio no miente ni nega niña. Tu promesa vacía cerró el tiempo. Parpadeando las lágrimas, perdida en la calle, como vuelto al mar a cantarte. Que tú te vas a arrepentir de tu manera. Si tú vuelves no habrá nadie que te espera. Que tú no eres quien creía que tú eras. De nunca más yo cantaré a tu veras. Que tú te vas a arrepentir de tu manera. Si tú vuelves no habrá nadie que te espera. Que tú no eres quien creía que tú eras. De nunca más yo cantaré a tu veras. Que tú no eres quien creía que tú eras. De nunca más yo cantaré a tu veras. Que tú no eres quien creía que tú eras. De nunca más yo cantaré a tu veras. Desde otra orilla tus secretos vuelan. Blanco y negro mi sueño va. Que tú no eres quien creía que tú eras. De nunca más yo cantaré a tu veras. Que tú te vas a arrepentir de tu manera. Si tú vuelves no habrá nadie que te espera. Que tú no eres quien creía que tú eras. De nunca más yo cantaré a tu veras. Muchas gracias por ver el video. Por favor suscríbanse a nuestro canal. También visite nuestra tienda de Etsy y nuestro sitio web etherealartsstudio.com Gracias por ver el video.